El paquete estructural en sí es un suelo mejorado de 30 centímetros, un CR20, un suelo cemento con presión a 21 kilos por centímetro cuadrado, después va una base granulométricamente estabilizada con un CR mayor a 100 y una carpeta de 6 centímetros. La calzada tiene 7 metros y la banquina de 2 metros. Tenemos un parque de maquinaria de 120 máquinas, máquinas pesadas con remoto niveladoras, retrocavadores, compactadores, tractor con rastra. Tenemos camiones fleteros más de 60. Desde el inicio de la obra tuvimos una buenísima recepción de la gente, inclusive de las autoridades. La gente quería esta ruta, se nota que ellos se daban cuenta de la importancia de esta ruta. Gracias. 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 Gracias.